Saludos a todos, mi nombre es Miguel Ángel Delgado, soy parte del staff de Muravox. Muravox es una plataforma de servicio de tipo digital especialmente diseñada para tu comunidad o cualquier tipo de comunidad organizada que necesite hacer transacciones comerciales como cobrar, pagar, transferir o enviar dinero. La finalidad, la finalidad es ser una alternativa ante la plataforma bancaria tradicional. Tenemos en práctica un proyecto, un plan piloto que se está llevando a cabo en el condominio Conjunto Residencial Las Américas en Valencia para que las personas puedan utilizar la plataforma tanto vecinos como condominio para poder facilitar de alguna manera las transacciones de pago o de cobro que se ejecutan dentro de su comunidad. De esta manera poder hacer las transacciones de forma sencilla, rápida y segura. Esta es una plataforma que se puede aplicar a cualquier tipo de modelo de negocio, ya que no depende exclusivamente de los bancos o de la plataforma bancaria que todos conocemos. Te invito a conocer un poco más de lo que es la plataforma Muravox.